El relacionista público del Comité de Ciclismo Shecano, encargado de organizar la llegada de la etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala, dio a conocer varios puntos sobre la llegada o no de la quinta etapa al Valle de la Esmeralda, donde se han tomado decisiones que no son precisamente del comité que por más de 18 años ha venido trabajando en el recibimiento de tal magno evento, que este año se tiene en duda la llegada a San Pedro Zacatepec en San Marcos. De alguna manera se hicieron todas las gestiones administrativas correspondientes a los que en su momento como directivos de la federación estuvieron. Contamos estrictamente con el apoyo de ellos, nos dieron un plazo establecido para poder gestionar, para darle el mantenimiento adecuado a la carretera. Sin embargo se nos ha complicado porque se ha tomado ya otra decisión de parte de ellos y son otros los encargados de la federación y pues ellos tomaron la decisión de hacer un circuito dentro de las arterias principales San Pedro, San Marcos y Esquipulas Palobras. Para mañana el comité de ciclismo en pleno tendrá una reunión de carácter urgente, donde estudiarán la posibilidad de continuar con el trabajo organizativo de gran magnitud que hasta el momento se ha desarrollado. Cada integrante emitirá su voto para decidir si forman parte o no del circuito, que sin tomarlos en cuenta se ha oficializado por medio de la Federación Ciclística de Guatemala. Tenemos conocimiento que el día de mañana parece que ellos vienen a hacer la medición o a diseñar el recorrido. Sin embargo le digo ya para esto ya el comité pues ya va a tomar una decisión final. Nos entristece de alguna manera verdad porque todos los eventos que hemos participado han sido con una actitud bastante positiva para llevar solas esparcimiento a la población, pero en esta oportunidad todos los compañeros que integramos el comité están razonando su voto para poder participar en lo que ellos asignaron a nivel de la ciudad capital un circuito que hay que madurar perfectamente bien la participación del comité. El comité organizador no ha sido informado oficialmente por medio de la Federación Ciclística Guatemala sobre quién o quiénes propusieron el circuito entre los municipios de San Pedro, San Marcos y Esquipulas Palobordo sin consultar con los integrantes del comité organizador y conocedor del tema en el evento pedalístico más importante del año. Las reuniones que se han establecido cuando la etapa viene a San Pedro pues es de meses atrás y nos encontramos ahora con una decisión que nosotros respetamos, sin embargo nuestra posición aún todavía no está definida. En cuanto al tema de patrocinadores del evento pedalístico, esto dio a conocer que oscilan entre 158 patrocinadores que siempre nos han apoyado, pues se han reservado aún todavía la inquietud de ofrecernos el aporte económico para que ellos nos puedan ayudar. Se necesita la decisión final del comité. Conocimos extraoficialmente que el diputado al Congreso de la República, Mario Velázquez, junto al licenciado Alfonso Villagrán, sostuvieron una reunión en la ciudad capital con integrantes de la Federación Nacional de Ciclismo de Guatemala, donde aparentemente se tomó la decisión de realizar el circuito antes mencionado. Nos comunicamos con el licenciado Alfonso Villagrán vía telefónica para que nos proporcionara información del asunto por el cual se dio la reunión y de lo acordado en la misma. Lastimosamente por situaciones personales, no pudo atendernos, pero se comprometió a recibirnos mañana en su despacho y aportar su versión respecto a este tema. Reporta RJ Orozco.